El último año que estaba en la universidad, estaba cursando una asignatura que era de animación y de guión, así relacionada con el cine, y tenía, bueno, como si un colapso creativo, de esos que no saqué ninguna idea buena, no sé qué, estaba en casa de mis padres, me acuerdo, y allí hay una casa de muñecas que siempre he estado ahí, o sea, una típica casa de muñecas, amarilla, y estaba encima de como de un mueble, y yo en ese momento, que estaba allí en plan, no me sale nada, no sé qué, miré la casa y dije, como esta casa, que lleva allí como 15 años, nunca se ha caído porque estaba en lo alto del mueble. Sobre pierda la local y pasaba. Bueno, y en ese momento, no sé, se me vino como un flash en la cabeza de esa casa, encima del acantilado, cayendo al agua, que allí podía haber una historia bestia que contar. Nada, descarté esa historia para el proyecto porque no daba para hacer un corto, y nada, me quedó como el rumrum en eso en la cabeza, y creo que a partir de entonces, pues fueron un par de años escribiendo, reescribiendo, y tal, y nada, creo que hasta llegar a Vancouver, que fue hace dos años, no se me ha enciendido a la luz, de decir, esto lo tengo que publicar, y creo que a Vancouver un poco también para cambiar de aires, de salir de mi burbuja de Barcelona, ¿no?, todo el rollo este. Vaya, que me abrió la mente y, no sé, me sacó miedos y tal, y cogí la novela y dije, ¿por qué no?, ¿sabes?, la voy a lanzar, no pierdo nada, la subo a un Amazon, que no cuesta nada, y eso. Y a los seis o ocho meses más, y conocí a Mónica, que es mi agente literaria, y un mes después conocí a Belén, y Belén me dijo, esta novela tiene que ser mi hija, y yo dije, vale, que cuando hablé con Belén, yo estaba preocupada porque teníamos, me acuerdo, varias ofertas y tal, y ya, todo este mundillo para mí era totalmente, era totalmente ignorante, y me acuerdo, cuando hablé con Belén por teléfono, porque claro, la instancia y tal, escucharla hablar con esa pasión que tiene y tal, dije, wow, tiene que ser ella, es que es ella, o sea, tiene que ser la editora, porque ha entendido perfectamente la novela, la pasión, sabes que hay detrás, y ya está, que toda la novela fuera, tuviera un punto lírico, ¿sabes?, un poco, un punto poético, sobre todo, he tratado como cada capítulo un poco, como si fuera un minicuento, ¿no?, un inicio, un planteamiento, un final, siempre con ese coletazo lírico al final, ¿no?, que te empieza a dar como algo, algo de ese mensaje final, ¿no?, que al final explota, ¿no? El mensaje es del de, que, no sé, que la vida, o sea, parece una tontería, ¿no?, lo que voy a decir, pero la vida es para vivirla, la idea está muy, muy básica, pero a veces es muy complicada, la gente no lo entiende. El hecho de que nos, no sé, que nos quedamos en situaciones tóxicas en nuestra vida, o nos victimizamos, o no salimos de nuestra burbujita, nuestra zona de confort, ¿no?, todo el rollo este, que todos tenemos inquietudes, sueños, cosas, ¿no?, o no sé, ensoñaciones y tal, que muchas veces no las hacemos por miedo, y por temor, y por no arriesgar, ¿no?, y lo que quería dar un poco un mensaje es aquí, en plan, levanta el culo de la silla, y si tienes un sueño, lucha, y a por él.